increíble y a lo último esas cosas que pasan acá le digo bueno Pablo y le doy la mano Pablo pero que despertada que te pegaste me hubiera despertado antes se reía se transformaba se puso así medio rojizo se puso así cuando mete carácter Pablo aguantate Catalina como vienen las elecciones ay que tema se ha dedicado mucho menos a estas elecciones en los dos partidos porque es paso claro porque es paso pero la verdad que no se lo que va a pasar mirá 74 en una de las reuniones que tuvimos previa a este a este digamos encuentro del radicalismo local me contaba Caroso que el escrutinio final son 74 votos de que la diferencia entre Ricardo Bravo y Rastelli no era 150 no no 74 votos me estás mintiendo no no bueno 74 por 74 votos le dio a Ricardo Bravo a Rubén Rastelli de 74 votos me contaba Caroso de 74 a 150 no es nada digamos en vez de son cuantos kilos más de asado pero que poco lo de antes se tiene el asado están así tan reñidos esto si si fue una miren acá hay porque yo estuve escuchando una entrevista que es el discurso que tiene el digamos el kirchnerismo el de intolerancia dijo una una dirigente de justicia no sé si es dirigente pero es candidata electa dijo no puedo creer que haya gente y uso un calificativo muy feo defendiendo la lista de Macri yo estoy dentro de esa gente no no durísima durísima yo creo que la gente dentro de estos 74 votos que hubo de diferencia toda la campaña toda la campaña ustedes lo saben porque incluso han replicado las propuestas de los dos partidos o de los dos frentes son frentes ahora marca la intolerancia que tiene esta gente digo no se puede tratar de enemigo al que piensa distinto y yo la verdad que yo defiendo el gobierno de Macri defiendo la gestión de cambiemos de este municipio y sería bueno pero porque las mentiras tienen patas cortas de que los kirchneristas de federación le digan a la gente la cantidad de obras municipales que trajo Macri a Federación que antes así como existía el fondo de la soja los presidentes ni siquiera le mandaban la coparticipación a los intendentes ¿te acordás el fondo sojero? era un fondo nacional bueno Bordet Bordet hoy está haciendo la plancha porque justamente los gobiernos kirchneristas tenían de rehén a los gobernadores Macri una de las virtudes que tiene el gobierno de Macri es que respeta el federalismo yo me acuerdo de un candidato que no pudo ser gobernador de Entre Ríos que decía algo que uno escucha en la facultad muchas veces y que está buenísimo la frase no hay federalismo sin recursos no hay federalismo sin recursos ¿qué quiere decir? es como cuando uno es adolescente y se quiere ir de la casa y dice yo soy independiente cuando ganás tu plata y te mantenés solo sos independiente y el federalismo requiere que los gobernadores y las provincias para ser federal conceptualmente puedan auto abastecerse solos o sea que el municipio se pague solo su sueldo y la provincia también la provincia si no recibe la coparticipación porque está fundida Entre Ríos no paga sueldo directamente no los paga sin embargo es una de las cosas que se dieron pero yo creo que lo más interesante voy a venir mañana el lunes encantado la verdad que sí vamos a hacer una nota y una de las cosas no te enojes con Corina con Corina terminamos hicimos toda la secundaria junto con Corina tiene un discurso medio camporista no es de la cámpora pura esa gente ve a ver el que piensa distinto es un enemigo mirá una de las cosas que vamos a desarrollar si no te parece luna es más o menos toda la campaña no porque sabes que una de las cosas que la gente te hablo en la experiencia personal de dos días de haber repartido la boleta la balota nosotros estamos trabajando para Macri Pichetto o sea para este frente del pro del peronismo y del radicalismo que se juntó de Ángel y Lena y acá a nivel local la boleta de la luz que iban y que presta atención la gente vamos a ir con esta información real para que le estima la luz la boleta toda la campaña dijeron que no lo voten a Rastelli porque votarlo a Rastelli era votarlo a Cambiemos bueno la gente en federación salvo por 74 votos votó esta gestión municipal de Cambiemos yo estoy orgulloso de pertenecer a ese grupo y respeto a la gente que no está y creo que el respeto en democracia es importante ahora también coincido en que acá no hay que tener políticas neoliberales pero cuando a la gente le dicen esta boleta de la luz es culpa de Macri el lunes le vamos a explicar porque el 50% del valor de la luz es un costo agregado por el kirchnerismo epa quien viene el lunes a hablar en la radio yo voy a venir con las leyes bueno dale pero con esa factura y la analizas punto por punto acá tengo una de una familia que en realidad es una casa donde viven tres familias entonces ¿cuánto pagaron? a ver cuánto pagaron esta boleta es de 8 mil por boleta 16 mil pesos 16 mil pesos tres familias acá en Federación pasa y ahí de nuevo hay un montón de viviendas que vinieron de la nación Manucho los 8 años de Manuel Abreu no lograron traer la cantidad de vivienda que trajo Macri a Federación ahora todos esos temas vamos a hablar gracias como polemizó para los de pobre Manucho le tiraron la oreja también Manucho sin comerla ni beberla yo le quiero comentar algo antes de que me olvide porque nos estaban solicitando esta información de la población de la población